Se revelan imágenes oficiales del Transformer Legacy Titan Cybertron Metroplex La siguiente figura contará con una altura de 22 pulgadas Tiene 52 pasos para transformarse de robot a excavadora En el modo robot incluye una máscara de soldador abatible Porque la seguridad es absolutamente primordial Incluso para los gigantescos robots inteligentes que se transforman Se liberan imágenes por fin del MPM número 13 No podría ser ningún otro personaje que Blackout Este va a contar con efectos de disparo El arma de hélices y por supuesto Scorponok El color parece ser el real del personaje Y será una pieza emblemática para esta serie de Masterpiece Movie ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.